¡Feliz aniversario! Coreógrafo y bailarín de las estrellas ¡Kenny Vargas! Domingo primero de noviembre En el Estadio Kipan de Caraballo Junto a él estarán ¡No quiero tratan! Rosita de Espinar ¡Sí, te santo! Naranjita de Sucre Orquesta Olímpicos de Huancayo ¡Mira, títulos de Huaral! ¡Toro! La nueva princesa del folclor ¡Gloria Sánchez! ¡Anima, Katy Jara y Jaime Ponce! Domingo primero de noviembre En el Estadio Kipan de Caraballo